Juan Soler y Maki eran considerados una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, pues en 15 años de matrimonio no habían causado polémica, sin embargo, sorprendieron al anunciar su separación. En un comunicado, Juan Soler informó que se distanciaría de Maki, pero no dio detalles del porqué, por lo que corrieron rumores de que se trataba de una posible infidelidad por parte del actor. La también actriz comentó en una entrevista que no se trataba de una traición, por el contrario, señaló que su ex no es nada ojo alegre, no obstante, tampoco dio detalles de lo que ocurrió. Esta vez le tocó hablar a Juan Soler en una entrevista para hoy, en donde al ser cuestionado sobre el motivo de su separación comentó lo siguiente. El tiempo es quienes cuentan la verdad entonces les pido tiempo para que les diga exactamente qué fue lo que pasó, ustedes van a saber. Asimismo, Juan Soler afirmó que aunque ya no existe una relación marital, se lleva bien con la actriz, pues señaló que ambos son muy maduros, amo profundamente a Maki, las cosas no pasan por ese lado, la dinámica tal como le dije en el comunicado llevo dos años separado de mi familia y hay que desplantar muchas cosas. Finalmente, Juan Soler dijo que las próximas fiestas las pasará al lado de Maki y sus hijas quienes están al tanto de la situación de sus padres. Mira aquí la entrevista completa, de fuentes, YouTube, hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias por ver la próxima!